Caminando en este mundo ando yo Sin un rumbo, sin destino y sin razón Sin nadie como tú para amar Teniendo este amor que me va a hogar Amor dime como hacer para olvidarte Si parece que Dios se olvidó de mí Aún sigo rezando, sigo suplicando Pero todo este amor aún sigue aquí Música Caminando en este mundo ando yo Sin un rumbo, sin destino y sin razón Sin nadie como tú para amar Teniendo este amor que me va a hogar Amor dime como hacer para olvidarte Si parece que Dios se olvidó de mí Aún sigo rezando, sigo suplicando Pero todo este amor aún sigue aquí Música 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 Música